Bueno, bienvenidos a este nuevo acto de la Fundación Santiago Penedrado. Gracias por apostar un sábado más por la cultura. Sin carnaval no hay cuaresma. Este era un refrán muy querido que nos recordaba siempre de Santiago Penedrado, dándonos a entender el obligaje al que estamos sometidos. ¿Podría ser un buen resumen de la lucha que vivimos hoy entre valores y contravalores, entre verdad y posverdad? Lucha a la que se vio sometida la valiente mujer de la que nos van a hablar hoy, doña Emilia Pardoza. Como valientes también, creo yo a su manera, por traernos este tema, nuestra invitada, doña Julita Corral, a Chuca. De doña Emilia la dejo, por supuesto, que nos hable la invitada, pero me gustaría dar unas breves pinceladas de la senlaza de Julita. Julita es profesora de Historia y jefa del departamento del Instituto Ignacio Blanco, en Salamanca. También dirige la radio y realiza entrevistas a personajes ilustres de la ciudad. Ha investigado mucho sobre aspectos que tienen que ver con Salamanca, Castilla y León. Y ha realizado estudios que me interesan especialmente sobre el descubrimiento, intentando desmantelar la admitida leyenda negra, que, de alguna manera, lo hace con rigor y sin caer en anacronismos, sobre todo sin caer en el presentismo moral, que, como saben ustedes, y si no los documentos, es interpretar el pasado por valores de ahora. Pero, además de la trayectoria curricular, me permiten que sintetice la senlaza de Julita como una excelente profesional de la ansia. He tenido la oportunidad de trabajar con ella, es una magnífica compañera, de la que ha pedido muchas cosas, a pesar de ser más joven, y quizá tener menos experiencia que yo. Pero, bueno, Julita es una educadora vocacional, de las que llevan a práctica los valores que, a veces, solo predicamos teóricamente. Y os lo comenta un profesor de ética, que no lo sabe. Y lo sé de buena tinta. Permíteme que cuente que en los años de la pandemia llegábamos a la clase con la puerta abierta y cuando se pasaba por tu clase se respiraba una docencia, una buena docencia. Y aunque los adecuentes se quejan de que les haces trabajar, sabes que te quieren mucho, al final, porque, casi como dicen los psicólogos, al final, a la larga, al que te obliga, es lo que recuerdas, ¿no? Pero, bueno, no quiero entretenerme mucho, porque luego hay un pequeño coloquio y seguramente que vas a decirle cosas ya más interesantes. Vamos a esa parte que también haces fenomenalmente y por lo que ha sido invitada, su labor investigadora, en este caso, sobre Doña Emilia Parednazán. Gracias, Dante Mano, por lo que nos vas a contar, porque en época de crisis es muy necesario volver a los clásicos y, sin duda, Doña Emilia Lois. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación tan bonita que me haces. Gracias a la Fundación Santiago Pérez Vago por confiar en mí en este día y gracias a todos los amigos que habéis venido a acompañarme hoy en esta tarde de sábado. Muy especialmente a mi hermana, que ha venido conmigo, a los miembros del departamento que estáis aquí acompañándome, amigos, y de manera más especial a las personas que no me conocen de nada, que tienen más mérito, ¿no? Bien, sobre todo por Emilia Parednazán. Un agradecimiento especial a las dos personas que están. Quiero que, desde luego, mi agradecimiento porque estén aquí hoy. La gracia Sánchez como presidenta de la Asociación de Más de Casa de Consumidores y a Ana como presidenta de la institución Alfonso X. Y gracias a todos. Espero que no defraudarles. Es lo que espero en esta tarde de sábado, no defraudarles. Ya ven el título de la conferencia Los valores cristianos de Doña Emilia Parednazán. Tengo que decirles que siempre me ha interesado el personaje desde un punto de vista histórico, no filológico. Yo no soy filóloga y por lo tanto cuando he accedido a la obra y he accedido al pensamiento y a los artículos y a las conferencias me ha interesado siempre desde el punto de vista histórico. A Doña Emilia es muy fácil conocerla porque fue de todo. Ahora lo van a ver, fue de todo. Pero sobre todo periodista, articulista, cronista, con lo cual con una lectura sosegada de esa cantidad de artículos y cantidad de conferencias, pues uno saca realmente el pensamiento que tenía esta señora. Y como ha dicho Fernando, debemos volver a los clásicos y más en este tiempo de cuaresma. Yo espero que también hoy, en este primer fin de semana del tiempo cuaresma, se lleven algo de la conferencia. O bien, sea yo capaz de que ustedes salgan animados a leer a la autora, o bien se lleven una reflexión sobre estos valores cristianos que voy a destacar. Tienen en la presentación un cuadro pastel precioso de ella, está en el Museo de Bellas Artes de la Coluña y lo pintó el pintor gallego Joaquín Mamonde, el que decía a ella que era el pintor de la elegancia y la finura exquisita. Tengo que decirles que también, de manera rápida, y voy a ir controlando el tiempo, esta idea de los valores cristianos de doña Emilia Pardo Bazán surgió en el año 21, en el momento en que me encargan que pronuncie el discurso de graduación a los chicos de segundo de bachillerato. Entonces, aprovechando que se cumplían los 100 años de la muerte de la autora Gallega, desde luego hice un discurso de 13-14 minutos, no se podía hacer más, bueno, pues son los valores tílicos y morales de la escritura. A raíz de ese discurso, mi hermano Daniel le encantó el discurso y ya me pidió algo más y entonces ya fui ampliando y di una conferencia en el Obispado de Vitorial ya en el año 21 también, todo en el año 21 que está en YouTube y también pueden acceder a ella. Esta que voy a dar hoy pues es un poco variante, ampliada, con más elementos de investigación que voy a pasar rápidamente a ver. Bueno, lo primero que nos interesa es para que todo el aforo aquí presente sepa quién fue Emilia Pardo Bazán, eso es importantísimo, saber quién fue esta señora. Entonces, me voy a permitir un pequeño detalle porque lo disfruté mucho, en el año 21 me presenté con chavales de segundo de la ESO al premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad por Salamarca, fue un trabajo ímprobo, quiero que lo sepa, apenas van a ver ustedes dos minutos, pero en dos minutos van a ver una presentación de quién es esta señora. Tiene un mérito porque esto que, bueno, ahora cuando lo visualicen, pues a veces me tembló la voz, pero salió de un tiro, no se repitió, quiero que sepan que ustedes lo que van a ver en los dos minutos no se repitió en ningún momento, salió tal cual y quiero que lo vean, simplemente presten atención, dos minutos y ahí sale quién es esta señora. No ganamos el premio, el premio no se gana. Necesito, necesito por favor que sepan que son dos minutos, un vídeo que nos presentamos a Ciudades Patrimonio de la Humanidad no se ganó, pero le tengo mucho cariño, solo van a ver dos minutos que es la presentación. Por favor, lo único que se me olvido decirles es que ese año de tiudo nos presentamos con este vídeo porque doña Emilia había estado en Salamanca y ella hizo una recensión de cada edificio, cada lugar que dio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recrear eso con chavales de segundo de la ESO de 13 años. Salamanca es un océano de poesía, fue lo que dijo ella. Nos encontramos en el Instituto Venancio Blanco de Salamanca. Desde que se ha iniciado este año 2021, todos los medios de comunicación se están haciendo eco de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, aprovechando que estamos recordando los 100 años de su fallecimiento. Doña Emilia nació en La Coruña un 16 de septiembre de 1851 y falleció en su casa de Madrid un 12 de mayo de 1921 a la edad de 69 años. Sin duda, se trata de una de las mujeres más ilustres en la historia de la literatura y la intelectualidad española. Una mujer que desde bien joven mostró un enorme placer hacia la lectura, un espíritu autodidacta, una memoria prodigiosa y una capacidad de trabajo digna de encomio. Todas estas cualidades la llevaron a ser novelista, escritora de cuentos, cronista y periodista, traductora, también escritora de conferencias e incluso algo que nos parece casi imposible para la época que le tocó vivir, editar y escribir prácticamente ella en completo todos los números de la revista que logró fundar. Pero además, ya no más porque sigue y explica, pero yo creo que la idea sí la han cogido ustedes ahora, ¿no? Doña Emilia fue de todo. Nació en 1850 y hoy falleció en 1921. Fue, como decía en esta introducción, todo articulista, novelista, ensayista, folleta, concebida, diferenciante, traductora, fue prácticamente de todo. Para que se hagan una idea, al día después de fallecer, fallece un 12 de mayo, el día 13, un periódico en la época recogió. Novelista, cuentista, historiadora, agiógrafa, crítica, filósofa, no existió el romo de la inteligencia en el que doña Emilia no dejase boya profunda. Fue una mujer simplemente poderosa. A todo esto tiene que unirle que en 1908 el rey Alfonso XIII le concedió un título nobiliario. Ella ya era condesa, luego lo voy a decir, desde que muere su padre en 1890, fue hija única y su padre fue conde de Pardo Bazán. Por lo tanto, al fallecer en 1890 su padre ella se convierte en la heredera. Nunca utilizó el título. Decía que no no se lo había ganado ella, pero a partir de 1908 cuando el rey Alfonso XIII le concede el título nobiliario que ella quisiera ella opta por coger el mismo que tenía su padre y empieza a usarlo desde 1908. A todo esto, en 1916 consiguió ser la primera mujer catedrática en la historia de España. Empezó a ejercer una cátedra dedicada a las lenguas neolatinas, en este año 1916 en la Universidad Central y doña Emilia no estudió carrera universitaria simplemente porque no pudo, no podía acceder la mujer a la carrera universitaria, es decir, que se convierte en la primera mujer catedrática en la historia de España de manera autodidacta. Es un hecho inaudito. Para que se hagan una idea y antes de ir al miembro de la conferencia fue contemporánea los del rey Alfonso XIII, nuestro Miguel Bunamuno, Joaquín Sorolla, Benito Pérez Grandós, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, José Zorrilla, el Conde de Ropanones, Leopoldo Rasclarín, Rubén Darío, Emil Zolá, Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos, Eduardo Dato, Antonio Cárdenas del Castillo, etcétera, etcétera. Vivió, por tanto, con unas personas absolutamente con una vida excepcional. Y antes de determinar los valores cristianos de Doña Emilia, me gustaría leer tres textos. Esta conferencia realmente es como si la diera a ella. Lo único que he hecho yo es hilar, hilar los textos de un miembro. Pero repito que la que va a hablar es ella. Los voy a contar ya por el tiempo que hemos perdido con el vídeo, pero me gustaría que se dieran cuenta. Ella escribe unos apuntes autobiográficos de joven y luego el resto de los textos son fragmentos de artículos que ella escribía. Pero el primero, fíjense, el primero, este que les voy a leer, lo escribe en 1912 en el diario de la Marina de La Habana y dice ella Recuerdo que cuando era chiquilla de seis años y leía el Quijote me aprendía de memoria capítulos. Fíjense, con seis años ella reconoce que se aprendía de memoria capítulos del Quijote. A ver cuántos de los que estamos aquí somos capaces de tener esa capacidad con seis años. Nadie me celebró la gracia excepto un comisionista francés que solía venir a la fonda en que mis padres estaban alojados entonces veraneando. El bueno del francés me auguraba toda clase de triunfos intelectuales y decía que yo de fijo sería un porcento. El voto no era de caridad pero así y todo lo agradecí especialmente cuando entre mi círculo notaba la frialdad o la sorna curiosa que despertaban mis tempranos pinitos de letras y poesía. Es decir, que los padres siempre la ayudaron y la auspiciaron en todo pero no fueron esos padres obsesionados con que la niña tuviera éxito y fuera un porcento. Como ven, ese comerciante francés que se queda no nadado de como con seis años es capaz de recitar capítulos del Quijote. Ella, tiempo después, nos dice que con ocho o nueve años leyó la Biblia. Se leyó la Biblia con ocho o nueve años. Aquí ya con estos dos textos pueden hacerse una idea del personaje que estamos hablando, una mujer poderosísima. Dice ella Encontré lo que más me cautivó a la edad de ocho o nueve años fue el hallazgo de una Biblia con notas en castellano. Tenía preciosos grabados y me engolcé en su lección con no menos empeño que Don Quijote. En la de los libros de caballerías devorándola de cabo a rabo desde el Génesis hasta las actas de los apóstoles pero prefiriendo con buen gusto literario de que hoy me admiro las más bellas partes de tan asambroso conjunto. El Génesis cuya grandeza sentía el dramático eso del libro de los reyes Jueces Ruth Esther interesantes como admirables novelistas bueno y así sigue es decir ya se ha leído el Quijote con seis años y con ocho o nueve ha leído la Biblia. Fíjense para acabar el texto de la Biblia dice ella y es que la completa inocencia posee en efecto el don de la abeja de sacar miel hasta en los cálices venenosos. Ella impresionó la Biblia. El tercer texto para que ya se acaben de vislumbrar ustedes antes de ir a los valores cristianos de quien estamos hablando de una mujer tan absolutamente excepcional este texto lo escribe también en el diario de La Habana pero ya con 61 años y este ya no va sobre lecturas este va lo que es ella y dice con 61 años por más que he repetido a menudo que no profeso desde muchos años atrás opiniones políticas ni estoy afiliada a ningún partido por más que en mis escritos sea bien difícil descubrir algo que lleve el sello de preferencias concedidas a esta o aquella agrupación de las que nos están gobernando por más que haga profesión incesante de no ser sino española patriota y amiga de la cultura se empeñan en ponerme rótulos o como dijo el humorista inglés en quitarme mío es decir que doña Emilia partimos de una cabeza portentosa y que ella con 61 años se ha definido española patriota y amiga de la cultura es la forma en que ella misma se consigue ahora ya sí vamos directamente a estos valores cristianos que he detectado yo a lo largo de bastantes años de lectura y de admiración hacia la escritura voy al primero el primero que destaco es el feminismo ella fue una feminista convencida el feminismo que defendió doña Emilia se centró en tres aspectos que son bien importantes alcanzar la igualdad legal entre hombres y mujeres ustedes sabían que para esta época la mujer no podía acceder a todas las categorías profesionales tampoco podía acceder a todas las categorías del funcionariado no existía una igualdad legal entre hombres y mujeres ni siquiera podía acceder al estudio superior como les he dicho antes el segundo elemento era el acceso a la educación superior universitaria y el tercero que también no sé si o no la necesidad de que la mujer trabajase para obtener la auténtica independencia de su vida esta es la idea del feminismo de doña Emilia el conseguir la igualdad legal el acceder a la educación superior universitaria y la necesidad de que la mujer trabajase para ser independiente estos son los tres elementos y más o menos va a conseguir mucho antes de morir gran amiga del rey Alfonso XIII consiguió que este en el 8 de marzo de 1910 sacara el real decreto por el cual ya se permitía que la mujer en España pudiera acceder a la formación universitaria así que lo luchó y lo consiguió en esta lucha que tuvo ella porque la mujer accediese al trabajo y consiguiera su independencia doña Emilia y a veces no creo que no se recuerda suficientemente participó en dos proyectos uno el taller de encajes en la calle Bailén en Madrid fundado en 1915 por la filántropa contesa de San Rafael y dirigido por una junta de señoras que presidía la escritora presidía doña Emilia pensó que aquellas mujeres que se les diera bien una labor lo manual podían buscarse la vida ser independientes con los encajes también participó en la escuela de institutrices que se impuso en Madrid es decir aquellas otras que tuvieran o les apeteciese un desarrollo intelectual pues lo que luchó es que se convirtieran en institutrices para poder garantizarse un sueldo y así su independencia pero este feminismo del que acabo de hablar partió de dos elementos por un lado su padre y les voy a leer una frase que ella siempre recordaba de su padre mi padre era muy feminista y me lucó en una amplia libertad de conciencia mira hija mía me decía muchas veces los hombres somos muy egoístas y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no di que es mentira porque no puede haber dos morales para los dos hechos pero realmente el feminismo que defendió doña Emilia partió del cristianismo y así lo deja claro ella en el congreso pedagógico hispano-portugués americano celebrado en Madrid de 1892 y en el que ella participa activamente y aquí cuando toma la palabra ella parece un párrafo absolutamente sobrecogedor tienen que estar atentos tienen que estar atentos porque para que pillen todos los elementos y dijo ella en Madrid en 1892 en este congreso el cristianismo identificó a la mujer la grande obra progresiva del cristianismo en este particular fue emancipar la conciencia de la mujer afirmar su personalidad y su libertad moral de la cual se deriva necesariamente la libertad práctica dentro de la iglesia las mártires han sellado con su sangre la independencia espiritual las predicadoras como Santa Rosa de Viterbo y las heroínas como la pastora de Orleans han confirmado su acción social y política las doctoras como Santa Teresa su plenitud intelectual y hasta a pesar de las palabras de San Pablo su función docente llegó a rematar su discurso y las últimas palabras que dijo en este congreso hispano-portugués americano pedagógico dijo ella ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús recuerda un texto de San Pablo a los Galatas por lo tanto el primer valor que recalco de doña Emilia cristiano fue el feminismo se basó en todas estas santas a las que había leído su obra y había conocido su vida efectivamente para reivindicar en la propia Biblia que había leído con ocho o nueve años a San Pablo ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús segundo valor cristiano de doña Emilia y es que fue franciscana terciaria cuando tienen una imagen ella recién casada se casó muy joven muy joven y luego lo que vean es presentación exactamente y es su marido y ella recién casada esto lo encontré en la exposición que hubo en el año 2021 sobre ella en la Biblioteca Nacional y ahí pues me quedé estupefata porque Emilia también fue artista es una santa teresa y una santísima trinidad o sea que también hizo sus espíritus en la pintura por supuesto también antes de pasar al franciscanismo terciario quiero recordar al padre Feijó lo leyó siendo niña importantísimo el libro que tiene ahí a su derecha discurso defensa de mujeres el padre Feijó fue de mi destino y por lo tanto ratificó más que esta lucha sobre el feminismo tiene una base completamente cristiana católica el segundo elemento como les digo fue que fue franciscana terciaria siendo jovencita con 32 años escribe este libro San Francisco de Sís fue uno de los libros y sigue siendo uno de los libros más conocidos de toda su obra literaria que es ingente tanto tanto que a doña Emilia se la llevó a conocer como la escritora de San Francisco de Sís para que se haga alguna idea ella misma escribió un día hace bastantes años recibí yo de América una carta con la siguiente dirección de América con la siguiente dirección a la autora de San Francisco de Sís España ni más nombre ni más señas la carta ni luego una flecha reza su destino he guardado el sobre testimonio de la agudeza y erudición bibliográfica de los funcionarios del Raúl simplemente desde América a la autora de San Francisco y le llegó a su casa por lo tanto es ¿por qué Emilia tuvo este cariño especial hacia el franciscanismo? es difícil y no me atrevo no tengo una respuesta clara para ello es cierto que este libro que escribe en Santiago de Compostela a la edad de 32 años le supuso entrar en contacto con el gran convento que hay en Santiago de Compostela en pie de la catedral y que cuenta con una de las mejores bibliotecas de España y es cierto que aquí ella ya se vio desde luego arropada por el alma franciscana pero es cierto que para escribir ella el libro ya iba antes con esa intención ¿de dónde lo pudo sacar? pues realmente no lo sabemos por un lado si van a Galicia o hay aquí algún gallego saben que en Galicia se tiene muchísima devoción a San Francisco de Asís en las cuatro provincias por otro lado su padre José Pardo Bazán y Mosquera recibió de la Santa Sede el título pontificio de conde de Pardo Bazán en el año 1871 y el Papa le cede este título por su defensa de la Iglesia Católica de las Cortes fue diputado en Cortes y por sus limosnas y es que Doña Milia aprendió de sus padres la generosidad puede que también aquí de su padre y su madre le alineara este ímpetu hacia San Francisco de Asís ella va a ser la escritora de la hospitalidad y sobre todo como siempre le gustaba decir los brazos llenos y las manos abiertas tienen una foto ante ustedes de la tumba y ahí pueden ver perfectamente cómo se dice que fue franciscana terciaria no sé si lo llegan a ver pero se lo estoy indicando franciscana terciaria y si se dan cuenta su hija Carmen la más pequeña también fue enterrada y pone franciscana terciaria no sé si lo estamos viendo sí vale y ya toma el franciscanismo terciario ya muy tarde quiero que lo sepan el 28 de enero de 1917 tenía 65 años va a morir con 69 todo tarde porque doña Emilia si se fijan en un espíritu libre no quería en ningún momento verse encasillada por eso tarda en tomar el franciscanismo terciario pero lo cierto es que no marca entonces primer valor el cristianismo segundo su franciscanismo terciario tercer valor cristiano católico la denuncia la denuncia fue algo constante en su obra ella es la que acuña el término mujericidios cuando asesinaba a un marido a su mujer ahora cuando lo escucho por ahí y detecto que no reconocen quien lo ha dicho tengo que decir que me asombra pero es un término que acuña a ella un homicidio denunció pues la falta de prevención sanitaria la falta de vacunas la mala atención a los bebés el trabajo infantil fue constante en su vida denunciar todo esto otro elemento claramente cristiano católico me van a permitir la lectura de un texto que si están atentos lo van a disfrutar porque es un texto que escribe en 1889 se va a París como cronista de la exposición universal de París y allí ella que no perdía la comba ella iba a todo por supuesto iba a la exposición escribía sus artículos en aquel momento llegó a escribir para más de 10 artículos y nunca repetía lo mismo y era para distintos países muchos hispanoamericanos y por supuesto España para España varios diarios pero ella no perdía no perdía ya por las tardes se iba para acá o para allá tenía un conocimiento de París extraordinario Emilia Pardo Bazán sabía donde ponían el mejor corazón el mejor café con leche tenía un conocimiento absolutamente la mejor tienda de guantes o de moda tenía un conocimiento certero no lo voy a leer completo pero me gustaría que lo escucharan para que vean lo que hacía ella por el trabajo infantil la denuncia ahora tres o cuatro días asistía a una representación en un café concierto muy céntrico y muy común después de varias canciones lúbricas e idiotas salió una linda muchacha que debía de ser mora a juzgar por el tipo físico y por el traje muchacha la llamo y más bien debiera llamarla chiquilla pues podría tener de trece a catorce años a lo sumo sonreía con gracia púdica y siguió sonriendo cuando el hombre que la acompañaba porzudo vestido de beduino la rimó a una gran tabla puesta de pie la hizo abrir los brazos y le dijo en no sé qué lengua rara estate quieta inmóvil ya la criatura el hombre sacó del cinto un cuchillo enorme afilado agudo y agarrándolo por el mango y jugando la muñeca con destreza pasmosa lo disparó y fue a clavarse debajo del sobaco de la muchacha esta no pestañeó siquiera la tambla en cambio mordida por el cuchillo gran profundidad retembló y libró toda y sigue porque hay más cuchillos se dan cuenta hay más lanzamiento de cuchillos y dice ella es un texto de 1889 pero allí no estaba ningún periodista humanitario allí no había enviado comisión alguna a la sociedad protectora de animales allí no se podía hablar del salvajismo español y los que no logran arreglar con su sensibilidad exquisita ver banderillar a un toro contemplaron sin la más mínima emoción con rebocijo el acuchillamiento simulado y posible de una virgencita de 13 años esta era doña Emilio Pardo Azal la de la denuncia tercer valor cristiano vamos al cuarto además de no tener una espiritualidad franciscana que ya la he dejado clara fue también una mujer de una enorme espiritualidad carmelitana esto es claro han visto que a una de sus hijas la pone de nombre carmel y tengo que decir que en momentos dificilísimos y complicados de su vida acudía a Santa Teresa de Jesús no acudía a San Francisco de Asís en momentos que luego si quieren en el debate me pueden preguntar en momentos realmente complicados acudía a Santa Teresa decía ella de Santa Teresa que era la que glorifica a las mujeres estuvo harta de ver a Santa Teresa porque ella iba casi a diario a la Biblioteca Nacional de Madrid y ustedes saben que en el frontón que remata la fachada de la biblioteca en un medallón Teresa de Jesús Santa Teresa es la única mujer que se puede vislumbrar en esa fachada como doctora como doctora de la iglesia por lo tanto Santa Teresa siempre la acompaña quinto valor cristiano fue claramente santiaguista como buena mallega pues desde luego profesó claramente devoción al apóstol Santiago decía de él que este apóstol es el que encarna la nacionalidad encarna la nacionalidad y la patria no puedo alargarme y ya no lo traía en la conferencia pero sí pensé leerles lo que supone para una niña de 10 años cuando sus padres la llevan a ver el pórtico de la gloria y para ella supuso un antes y un después no puedo alargarme pero es para que vean todos estos valores cristianos aquí ve un texto que se conserva en la casa de ella un texto que está en la casa y está viendo una parroquia desde su casa de la Coruña perdón que no le he dicho su casa natal de la Coruña está viendo nada está pegado y hay que la casa y la iglesia de Santiago con la Coruña capital están prácticamente pegados y aquí tiene ella un texto dedicado a esta iglesia de Santiago y nada lo vamos a leer rápidamente y dice pero pero se ve pero se ve tan cerca que se viene encima que me parece estarla tocando es que está al lado una habitación de su despacho está al lado de esta la fachada gótica de la iglesia de Santiago gris y pálida con su cornisa cuarteada por el peso de los años su pórtico de arco apuntado señalando ya la ojiva y sus dos santos de piedra que sostienen el arco y se miran inmóviles siempre desde la misma distancia a risa de almas enamoradas que no pueden jamás unirse esto es lo que me encanta de ella tiene aquí efectivamente dos columnas antropomorfas y ella para decirlo siempre a la misma distancia se mantienen inmóviles siempre desde la misma distancia a risa de almas enamoradas que no pueden jamás unirse vamos al sexto valor cristiano de doña Amelia ¿se acuerdan aquello que dice la biblia de llégate a ti mismo aceptate acepta tu cruz y sigue pues doña Amelia lo hizo doña Amelia se aceptó así desde bien joven supo los talentos que Dios le había dado y luchó por desarrollar tuvo clara la meta que deseaba alcanzar ser escritora manejar con soltura la lengua española y vivir de su propio trabajo algo inaudito en la época que le tocó vivir y lo consiguió con lucha y esfuerzo pero lo alcanzó la humildad de la escritora queda confirmada cada vez que acepta ella su cruz reconoce por escrito que Dios no le ha dado un cuerpo bello y como ella siempre decía lo suplía con la buena y entretenida conversación ella aceptó su cruz nunca lo vivió como un elemento malo sabía que tenía otras capacidades pero no está y no pasó nada les voy a leer lo que decía un periodista de ella lo que decía de ella un periodista hay pues un atractivo indiscutible en el trato de esta dama cuando no obstante la prevención con que entre nosotros se mira las literatas de tal modo cautiva y subyuga a cuantos con ella conversan y este atractivo consiste principalmente en que profundamente conocedora del corazón humano todos sus esfuerzos se dirigen a hacerse perdonar su talento y si es cierto que la conversación con las eminencias de la literatura y de la política se eleva a altura donde su vasta ilustración la lleva y a donde no todos pueden seguirla no hay tanto más llano y más corriente que el suyo cuando con los simples mortales habla ella aceptó su cruz y vivió bueno pues digamos que este este no tener un físico bello o un físico aparente lo supo desde luego no tapar simplemente dedicarse a otras cosas como un valor cristiano voy a reivindicar que le gustó vestir bien ir a la última cuidar su indumentaria se preocupó mucho por la higiene doméstica la ropa de cama la vajilla la cristalería la comertería y lo reivindico como un valor cristiano porque mi madre era así mi hermana es la que lo sigue haciendo yo no pero mi hermana sí y lo reivindico como un valor cristiano porque mi madre lo vivía así si viene alguien no se puede poner cualquier mantel cualquier taza hay que tenerlo todo purco limpio higiénico correcto es lo que por ejemplo nuestra madre vivió y lo reivindico en esta conferencia como un valor cristiano decía ella todo está mejor servido en porcelana elegante o en bandeja de plata y no en loza tosca lo tenía claro el cuidado hacia los demás vamos a otro valor el séptimo el trabajo el trabajo es claramente del cristiano católico doña Emilia fue una trabajadora incansable trabajó hasta el final de sus días ahora lo voy a demostrar y tiene más mérito porque esta mujer hubiera podido perfectamente vivir sin trabajar era hija única padres alinerados y con un matrimonio también alinerado hubiera podido perfectamente vivir sin trabajar este séptimo lo quiero reivindicar mucho aquí en nuestra fundación el valor del trabajo porque está cayendo en mi casa lo veo en las aulas y en la sociedad que me rodea no se va a ver el trabajo no se quiere trabajar prácticamente es huir de trabajar decía ella muchos nacemos con la mesa puesta claro que tenía la mesa puesta esta frase la dice en Salamanca esta frase la dice en Salamanca 1905 muchos nacemos con la mesa puesta pero llega un momento en que la mesa se la tiene que poner cada uno e incluso ponerla para otros yo creo que esto está olvidado hoy y esto es claramente del cristianismo católico el trabajo constante hasta el final de sus días para que más o menos puedan puedan verlo cuando ella muere cuando ella muere el 12 de mayo de 1921 deja una novela manuscrita que ha salido salió en el año 22 una novela la están viendo ahí los misterios de selva y ella dejó dos artículos uno para la BC y otro para el periódico de la nación de Buenos Aires ya entregados es decir doña Emilia murió sin jubilarse como un cristiano católico el cristiano católico no se jubila tenemos un hermano que es diácono permanente está jubilado de su trabajo civil pero yo creo que trabaja el doble o el triple en la iglesia desde que está jubilado ella trabajó hasta el final hasta el final le voy a decir como trabajaba ella como trabajaba esto lo dice una hija lo dice su hija la segunda en 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 los tres hijos que tuvo la del medio y que fue la que más vivió murió en 1970 el año que nací yo y dice su hija blanca al periódico el ABC se van a reír si están atentos se van a reír mi madre dedicaba toda la mañana a escribir lo hacía todos los días desde las ocho hasta la hora de comer sin falta tenía que ocurrir algo muy importante para que alterase esta costumbre durante su trabajo no se la podía molestar con ningún motivo y la cosa debía la casa debía de permanecer en el más completo silencio todos procurábamos no hacer el menor ruido no nos hablábamos en voz baja y andábamos casi de cutillas una vez oí romper a cantar a una criada mientras hacía la limpieza había entrado la tarde anterior y no la habíamos advertido aún me lancé a ella como una flecha y la tapé la boca con una mano tan violentamente que a punto estuve de ahogarla la pobre muchacha se llevó un susto de muerte pero eso sí una vez que la doncella llamaba discretamente a la puerta de su despacho y le avisaba que la mesa estaba cuesta mi madre soltaba la pluma y ya no la volvía a tomar hasta la mañana siguiente ni para escribir un sobre como ella se me iba a decir es verdad pues esto es para que se hagan una idea esta idea del trabajo la uno con el octavo valor cristiano la unaga el trabajo viene unido con la unaga también dice ella les he dicho desde el primer momento que yo he hilado los textos pero está hablando ella tengo todos los apuntes a pie de página por si alguien quiere saber de dónde está en concreto cada texto pero dijo ella mis últimas pesetas literarias las ganaré probablemente el día anterior al de mi muerte y tanto es que es increíble como ya lo sabía o quién sabe si el mismo y tanto también porque yo esto de escribir es en mí un tema y el no escribir gratis una convicción no hay dinero mejor adquirido otras labores dan más provecho o casi todas tanta honra ninguna o sea que ella sabía incluso por las capacidades que tenía podría haber hecho cualquier otro trabajo y haber ganado más dinero pero tenía claro que tanta honra como la escritura no lo iba a encontrar vamos al noveno valor cristiano escribió para todos escribió para todos escribió para hombres y mujeres ricos y pobres sacerdotes y laicos y siempre lo hizo dando la cara doña Emilia jamás utilizó seudónico algo muy corriente en la época que ella dijo ni usó seudónico ni se revistió de hombre para poder acudir a una facultad y poder estudiar se negó completamente doña Emilia otro valor cristiano es la atención a todos no a unos sí y otros no escribió para todos y en sus obras salen personajes de todo tipo vamos al décimo fue una mujer valiente hoy no lo somos pobres cristianos católicos yo creo que no lo somos pero ella no fue por supuesto Emilia unía de lo políticamente correcto lo han vislumbrado en este artículo escrito en París en 1888 con la niña tirándole los cuchillos no se acogió al políticamente correcto ella fue una mujer valiente hasta el final y lo hizo siempre ella iba a una ciudad volvía de la ciudad y hacía un articulito sobre la ciudad si algo le había parecido mal lo lanzaba se van a reír también pero cuando viene de Valencia porque inaugura el Ateneo ella dice que la horchata valenciana no le gusta nada que está mejor la madrileña eso no se le ocurre a nadie recién venida pues decir que la horchata está mejor la de Madrid que la de Valencia una mujer valiente vamos al décimo siempre defendió la unión entre la fe y la razón decía ella que esta unión entre fe y razón es la única manera de terminar con la superstición y mejorar la educación dos décimo la amistad como un bien supremo siempre mantuvo generosamente abierta su casa a todos sus amigos y a todos sus conocidos incluso atendiéndolos en la enfermedad hasta su fallecimiento ese pintor de la elegancia la figura exquisita su madre y ella y la atendieron en su casa hasta que falleció con la edad de 32 años la atendió con ellas por una decisión personal no tenía donde quedarse estaba completamente solo ella bueno es una historia muy larga este es un pintor jovencito se presenta en su casa de la Coluña no tiene donde caerse muerto la madre y ella le atienden fenomenal y dice ya no te preocupes en octubre volvemos a Madrid te vas a venir con nosotras pero mientras me haces un retrato me haces un retrato y cuando lleguemos en octubre y yo vuelvo con las tertulias semanales en Madrid pues van a venir amigas y amigos y ya verás que cantidad de trabajo te va a salir y efectivamente así fue lo que pasa es que luego él dilapida el dinero ya le viene una enfermedad y se vuelve a refugiar con ellas pero este espíritu franciscano de ayuda y generosidad que aprende de sus padres lo mantuvo hasta el final y por supuesto la amistad sufrió mucho con la muerte de sus amigos supo agradecer cuando el que moría no fue allá mayor rodeado de cariño y sin grandes dolores y desventuras así fue en el caso de su gran amigo Francisco Ginarte de los Ríos pero como decía ella sin embargo cuanto duele del pintor de la elegancia ella escribió no pasa día sin que la segadora incansable la muerte reúnen sus gavillas las espigas de oro con las espigas verdes a un y esperaban la caricia del sol este chico muerto tan joven pues que se vamos a por otra fue una mujer discreta se acuerdan también de la Biblia que no sepa tomar izquierda lo que hace de tu derecha doña Emilia lo llevó hasta el final de su vida extremadamente discreta con las intimidades de los demás y con la suya propia ante su fracaso matrimonial apenas se conservan unas breves líneas de desahogo pistolar con su gran amigo Francisco Ginarte de los Ríos la discreción es otro de los valores cristianos que debemos recuperar y que se está perdiendo también otro valor cristiano la observación es importantísimo también me estoy lanzando al vacío no quiero regañarles pero me estoy lanzando al vacío de que también la observación se está perdiendo no estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor vamos a lo nuestro vamos a lo nuestro pero no estamos atentos el que tenemos al lado doña Emilia se pasaba el día observando por eso me gustaba viajar en trampía visitar los paseos y jardines acudir a las fábricas ir a la ópera de todo lo que de ella adornado con su enorme capacidad intelectual extraía las tramas de sus novelas y cuentos dice ella también lo dice en Salamanca no hay nada tan difícil como saber mirar eso que se muestra a todos pero no lo sabemos ver porque no observamos sin duda esta habilidad la convierte para mí en la altura de la alma humana Emilia es la autora de la alma humana si quieren tener una sensación fuerte hay que leerla es la autora de la alma humana vamos a por otra la belleza y esta es muy importante ¿cómo se podía educar a un niño en la belleza? y dice ella enseñando materia artística coadyuvaría a la educación intelectual no sé apartar la idea de la belleza de la del sentimiento religioso lo voy a repetir no sé apartar la idea de la belleza de la del sentimiento religioso los que creemos que el arte debe ir unido al culto como la sombra al cuerpo no es indiferente que los objetos religiosos sean bellos y que por su belleza nos atraigan y se nos hagan familiares y queridos le gustó la liturgia solemne y cuidada supongo que se está perdiendo lo voy a repetir también la liturgia solemne y cuidada se está perdiendo ya entramos a la eucaristía y se está perdiendo dice ella no me puedo resignar a que hoy las mantelerías de comer se adornen con encajes soberbios y cuesten miles de pesetas y en los manteles de altar se introduzca el encaje de algodón y el tul barato yo ahora me resisto y queda grabado me resisto cuando voy a misa que el sacerdote esté en zapatilla deportiva me cuesta mucho aceptarlo y salgo de allí pues un poco trastocada en acuerdo de ella en la liturgia solemne y cuidada pues entiendo que tú puedes tener un problema de pie lo que sea para el momento de la eucaristía intentar poner tu zapato e intentar por el tul en su obra periodística escribió sobre misales devocionarios rosarios fiestas religiosas celebración de los días santos por supuesto no he traído los libros pero háganse una idea tiene libros específicos cuentos de navidad reyes magos también el amor el desamor todas las virtudes tiene dos libros preciosos que los he puesto en el powerpoint porque los leí durante el confinamiento van era ella le gustaba mucho escribir así se tienen que leer una detrás de la otra porque la trama no acaba son varios primero hay que leer la prueba y luego una cristiana y estos pues aproveché y los leí durante el confinamiento prefirió la catedral o la iglesia siempre prefería antes la catedral a la iglesia ella va a conocer la obra de la catedral de la Almudena y la mataba ahora en Semana Santa porque siempre se llega fuera de Madrid a otro sitio porque le gustaba que los días santos celebrarnos y darnos en la catedral dice ella la catedral tiene siempre voces que nos llaman formas para el sentimiento que no sabríamos expresar y es verdaderamente la dos áurea el palacio de todos la idea más democrática y más inspirada en la igualdad y la justicia que han conocido los siglos y esto ahora lo repito en clase porque es que me parece increíble una catedral yo no sé si ustedes lo han pensado alguna la catedral como la idea más democrática y más inspirada en la igualdad y la justicia que han conocido los siglos porque es el palacio de todos y cabemos todos es la mansión de la igualdad que en la catedral a nadie se excluye que para todos y acaso más para los deseguedados y los miserables se acumularon maravillas por espacio de siglos en la casa adorada de Dios me parece preciosa como reivindica la catedral fue una mujer familiar y agradecida doña Emilia se va a divorciar relativamente bueno divorciar no existía divorcio se separa del marido con común consentimiento él y ella lo hicieron de buen acuerdo nunca tuvieron problemas cada uno se dio con su vida y en los momentos de enfermedad desde luego se ayuda en el momento en que su marido cae enfermo ella se traslada a su casa a Orense y estuvo con él los últimos meses él estaba viviendo con una de sus hermanas y allí la acepta la cuñada con cariño con un arraigo familiar extraordinario pero ella fue una mujer familiar a partir de esta separación ella ya ha muerto su padre va a vivir con su madre y su tía Vicenta que falleció después de ella en 1925 no tuvo ningún problema el agradecimiento hacia la familia fue constante porque deben pensar que como ella decía sin mi madre y sin mi tía yo no hubiera podido trabajar ¿quién se metía toda la mañana escribiendo, escribiendo, escribiendo en la biblioteca? era la madre y la tía la que tenían pues toda la intendencia de la casa la compra y todo lo que era comprar tener, limpiar absolutamente todo por lo tanto ahí vídeo sin rencor vídeo sin rencor es otro valor cristiano vivir sin rencor esta a mí me cuesta mucho vivir sin rencor muchos amigos la admiraron respetaron y acompañaron para después ponerla en entredicho tanto sobre nombres y en el fondo hacerla de menos su inteligencia memoria prodigiosa actitud para el estudio y altas capacidades de granjear envidias y mucho rechazo sufrió muchísimo pero vivió sin rencor fíjense en el año 1912 la impide entrar en la Real Academia de la Lenguada y para ella fue digamos que su gran fracaso el que más la rechaza fue Marcelino Menéndez Pelay el cántaro a los pocos meses fallece y doña Emilia que no lo he dicho antes también se especializó en obituarios y por supuesto le hizo un obituario precioso reconociéndole una vida dedicada al estudio la lectura al trabajo nada dijo o recogió del comportamiento absolutamente reprochable que había tenido con ella apenas hacía unos meses vivió sin rencor practicó la locura ¿se acuerdan de San Francisco de Asís cuando se queda desnudo y lo abandona todo? también ella practicó la locura decidió parte de la herencia de su padre dedicarlo a fundar una revista que ella misma dirigió y ella hacía todo ella hacía todo de 90 100 páginas sin ordenador sin nada pues tan pincha y ella no hizo locuras como a los San Francisco de Asís cuando se desnuda otro valor cristiano que reivindicó hoy dice ella el único enemigo terrible que tenemos es nosotros mismos el único enemigo terrible que tenemos es nosotros mismos vamos a los últimos la confianza la confianza del cristiano ella se viajó por toda Europa prácticamente sola decía la madre Dios mío que lo hura gran imprudencia como se le ocurre pues ella iba y venía tan pincha viajaba y siempre con confianza eran otros tiempos eran otros tiempos y menos complicados que ahora y sí ella es ya por solo siempre que viajaba les he dicho antes que ella venía y lo que hacía desde su casa allá es hacer una recensión luego voy a destacar porque quiero leerla pero ella siempre hacía una recensión a qué es lo que le había parecido más impresionante esto es repetitivo en ella pero si no la conferencia se alargaba mucho pero ella va a Vitoria en Vitoria tuvo a su hija Blanca casada con el gobernador militar el marqués José Cavalcanti y en Vitoria se trajo esto fíjense tres riberas tienen San Pedro y San Pablo y un Cristo crucificado y cuando ella habla de Vitoria siempre tenía una coletilla de ella por esto merece la pena hacer el camino por esto merece la pena hacer el camino ¿por qué merece la pena hacer el camino ir a Vitoria? por estos cuadros de Rivera dice ella lo material del padecer desaparece ante el infinito de la addenación del mártir y su gemido nos estremece porque brota del malotear del sentimiento su levantada cabeza parece que expresa la queja de las quejas padre ¿por qué me has abandonado? y pienso en tanta gente como se traslada de una parte a otra para asistir una corrida de todos y no viene aquí admirar la divina imagen es una imagen preciosa que yo tenía la suerte de darle al vivo y ella después en el artículo le compara mucho con el Cristo de Velázquez de Queda que va este es el Cristo de José Rivera es el que realmente entendó como ella cuando viene a Salamanca en 1905 lo que más me impresionó de todo la Veracruz no sé si reconoce el altar la Veracruz bueno quiero leer fíjense todo lo que vio la universidad la llevaron las tarpas de turnes vio la universidad por supuesto la plaza mayor salió el banco al balcón del interacentamiento vio la Buísima vio los irlandeses vio todo pero pues y dice ella solamente en Salamanca la arquitectura turna y mareada admiración la riqueza del estilo plateresco algo románico y las mejores obras decorativas de un artista español tan comprometido tan atractivo como el rancho de la riqueza de este mágico adornista de este poeta fastuoso existe en Salamanca una iglesita una bombonera iba a decir la de la Veracruz si no me engaño no soy amiga de consultar días cuando tengo reciente la impresión directa que por verla se puede hacer el camino ya les digo ya siempre que venía del viaje escribía el artículo es el tocador del reino del cielo la Veracruz ya estoy acabando amor a vida otro valor cristiano ser justos y agradecidos con la vida escribe con 49 años le daban 20 de vida yo cuando llegue el momento de colgar las armas y de espeñir la arnés cuando tenga que retirarme a la sombra de los árboles o a la sombra más oscura aún no puedo decir que no he recogido el fruto espiritual más abundante y sazonado de la vida tenemos que aprovechar la vida los cristianos católicos todo el día lamentándonos hay que aprovechar la vida amar la vida tienen aquí que traído como la llevaron a la Lola de Sófremes era odio ella quería ir les he dicho que también fue de espiritualidad carmelitana y ahí lo tienen lo que escribió sitio venerable tan venerable como el que más sea excepto el de la voluntad ya estoy terminando queda poco de verdad muere falleció el 12 de mayo de 1921 casi de manera repetida falleció en jueves ese día como me gusta decir a mí pasó a la inmortalidad murió a las 12 de la mañana de ese jueves 12 de mayo murió de una pandemia murió de triste murió de una infección maripal que le llegó al cerebro primero desde el sábado se siente indispuesta parece que es catarro los médicos van a verla pero después ya quedó postrada en la cama con mucha piedra pidió concesión y pidió recibir los santos sacramentos se va a trasladar inmediatamente a su casa que no es esta van a ver el obispo de Madrid zalcará y de allí se sabe está todo documentado que efectivamente la dio tiempo a confesarse y recibir los sacramentos había muerto como va a decir la prensa la escritora de los dos amores la religión y la patria había muerto como dijo también la prensa la más alta representante del naturalismo cristiano había muerto la escritora de condición cristiana y lo quiero recargar esta es su casa de la calle San Bernardo de Madrid Bernardo 35 hoy es San Bernardo 37 está casi al lado de Callao y de la Gran Vía es una casa impresionante mi hermana aquí es la que tiene que aguantar estos viajes y nos fuimos expresamente para ver esta casa esta casa merecería una conferencia merecería solo una conferencia la casa hay que pensar que toda esta casa fue la casa de ella fíjese el tamaño que tiene y hace esquinazo todo lo era de ella porque ella era de recibir a la gente hacer sus comidas sus cafés recibir a la gente ¿vale? pero no murió aquí no sé exactamente por qué en 1915 abandona esta casa los hijos se han casado solo le queda la hija pequeña su madre ya ha fallecido en 1915 entonces no lo tengo completamente confirmado hay artículos que dicen que las condiciones de la casa comenzaban a no ser buenas entonces se busca un palacete en la calle princesa el palacete de pozas princesa 27 aquí la tienen y aquí es donde fallece es decir falleció de alquiler una mujer que tenía dinero que tenía de todo falleció de alquiler la casa es una maravilla no voy a contar todo el anedotario que tuvimos aquí mi hermana y yo del año 21 por supuesto había que entrar los que me conocéis sabéis que había que entrar y entramos y luego todo lo que pasó entrar, entramos sí quiero que sepan que todos los inquilinos ¿verdad? saben en la casa que viven el mantenimiento de este inmueble es costosísimo para los dueños de la vivienda hoy están pagando unas derramas absolutamente extraordinarias por mantener la casa la casa ha sufrido una inclinación de cimientos lo han pagado ellos y en el Ayuntamiento de Madrid en el año 21 les puso una placa para que se recordara que hacía 100 años de la muerte de la escritora pero yo la vi allí yo la vi pudimos entrar en una de las casas y es verdad que la abrimos porque doña Emilia como dice mi hermana siempre abre puertas ¿vale? y entonces sí es verdad que primero entramos no había forma de entrar yo ya toqué a uno de los interfonos me gustaría entrar pero ¿quién es? bueno pues es por verla en la entrada de la escritora y yo sí sí por supuesto abrimos y ya pues subimos las escaleras y sí estaba una señora tocando una puerta y yo vi la entrada y le dije a mi hermana me quedo enamorada de la entrada háganse una idea de techos y yo digo voy a llamar vamos a llamar mi hermana no quería no llames no llames pero venga vamos a llamar que sea lo que yo siga y es que soy una enamorada de Emilia me pilla en un mal momento pero vénganse por la mañana a desayunar efectivamente tenía preparado un desayuno en la cocina con los horazones y sí parecía inaudito pero vimos el caso efectivamente bueno quiero que sepan que se la mortajó con el hábito de San Francisco todos lo dicen se ha vestido la simia escritora con el hábito de San Francisco cuyo espíritu iluminó siempre dulcemente en su vida imprimió sello a su personalidad artística murió con 68 años no había cumplido los 69 ya estoy acabando Emilia era una mujer de una pieza de una pieza bueno esta es bueno ahora lo voy a comentar un poco murió de una pieza y cuando hice la investigación que me costó no saben lo que me costó es cuando me entero de que solo había redactado un testamento como las grandes señores no esto me cambia hay que cambiar todo el día yo no tengo hecho un testamento me pilla mi hermana pero venga a cambiar a cambiar ella solo apareció uno que lo había firmado el 6 de junio de 1920 y fallece en mayo del 21 el testamento no tenía ni un año cuando recibo el testamento que esto es también otra conferencia otra conferencia para la otra postura solo voy a leerles la primera parte solamente la primera parte del testamento es ella es toda la obra y dice ella estos no son los testamentos que te hace yo no lo tengo pero no son los testamentos que te hace el notario no, tú eres tú el que declara no es del notario de que luego quiero más declara que profesa la religión católica apostólica romana la profesión de fe esto ya no se hace la profesión de fe esto lo hicieron Juan Sebastián Elcano Fernando Magallanes Gracia Ana cuando doy la conferencia de la vuelta al mundo la profesión de fe declara que profesa la religión católica apostólica romana en la cual espera morir y en cuanto a su entierro lo perfiere sencillo y sin lujo encontrando que el aparato de que se rodea la muerte es feo frisando un ridículo y es poco respetuoso para tan grave circunstancia también desea que se omita el repugnante el repugnante e inútil embalsamamiento y que sus funerales Fallerca donde fallecieron se celebren en la capilla de las torres de Miras y su cuerpo se ha envuelto en la bandera espandola créanme que llevo leyéndola desde hace muchísimos años la gran biógrafa Isabel Murciel Dolores Dion las grandes catedrales afirman que ella siempre quiso ser enterrada en la capilla de Miras las torres de Miras yo no lo he encontrado en ningún lado es lo que tengo que decirles lo que ella afirma en el testamento es que si quiere que lo que sea la misa funeral si que se celebre en la capilla de las torres de Miras pero una mujer que se había pasado la vida viajando por España y por Europa que por supuesto nunca abandonó su tierra gallega en establecerlo ella pasaba los veranos casi hasta octubre tanto en su casa de la Coruña como en el espacio de Miras pero efectivamente lo que deja ahí claro está clarísimo fallezca donde falleciere se celebre esos funerales en la capilla de las torres de Miras no ser enterrada en Miras porque en el momento en que ella ha dicho que le repunda el embalsamamiento ella sabía que no se podía trasladar a Galicia yo creo que ustedes lo están entendiendo y desde luego yo hasta que no tuve el testamento no he leído a nadie esto lo descubrí que se ha envuelto en la materia española si alguien lo ha dicho yo no lo he logrado leer hasta que me hice toda la documentación yo propia y la vi yo gracias a mis hermanos también este es el cementerio donde se la da entierro en un primer momento no se la entierra hasta el 14 de mayo su hija blanca la pide en París de que esperar un poco y se la enterró aquí también tenía ganas de verlo y nada simplemente tienen unas fotos unas imágenes no me quiero despedir sin leer una carta ¿vale? que la he colocado yo mal y me voy a perdonar pero necesito leerla y nos despedimos cualquiera que tenga una pregunta esta es una para que digan el valor de la amistad el valor de la amistad ¿vale? esta es una carta que ella escribe a don Miguel de una mujer ven que tiene San Bernardo 37 uno ve ahora es San Bernardo 35 ha cambiado la numeración ven que no está bien microfilmada porque esta es una carta con membrete de luto ¿vale? acaba de morir la madre acaba de morir su madre en 1915 y un alumno se ve que la escribe para darle el peso fueron muy amigos hasta que dejaron de ser pero no hay manera de que nadie descubra este intrínculo es de verdad Fernando lo hemos preguntado a un montón de gente y si hay alguien aquí que lo sabe pues es el momento entonces toda la carta lleva un membrete negro de un grosor importante pero no es tan cómodo pero para que vean el valor de la amistad de esta señora ¿vale? y luego saquen sus conclusiones si están viendo la letra de doña Miria era muy pequeña escribía muy pequeñas ¿vale? bueno dice ella la madre ha muerto el 8 de febrero de 1915 y ella escribe esta carta a un alumno el 8 de marzo justo un mes después del fallecimiento de la madre y dice está aquí en la casa museo mi querido amigo gracias en nombre de todos por sus palabras de consuelo mi madre estaba a las puertas de la muerte y lo sabíamos de un día a otro y lo sabíamos y de un día a otro teníamos el desenlace y sin embargo como era una persona de tan extraordinaria vitalidad cuando murió no podíamos creerlo ha quedado ella ya cuando tiene una hija casada desde 1910 el hijo estaba a punto de casarse y tenía la tía su tránsito fue dulce e insensible sin sufrimiento alguno muchos nos alegraríamos de que usted no olvidase el camino de la casa donde fue grata su presencia y mi madre ejerció con usted la hospitalidad a su estilo franco hace que no sabe de él ya ni se sabe lo voy a leer hace que no sabe nada de un alguno ya mucho tiempo ella no comprende ni porque se ha roto la amistad esto de vivir sin rencor muchos nos alegraríamos de que usted no olvidase el camino de la casa donde de la casa donde fue grata su presencia y mi madre ejerció con usted la hospitalidad a su estilo franco hace tiempo que le he manifestado este deseo hace tiempo que le he manifestado este deseo en el cual insisto en el cual insisto afectuosamente porque corresponde a su amistad a su amistad de veras a su amistad a su amistad de todas veras y le admira y le admira siempre su amiga apenada pero aquí ya no había relación para creer pero en algunos si la escriben para darle el pésame y ella como pueden ver sin rencor como diciendo bueno pues sin rencor nada ya sí que acabó a la capilla ardiente de su casa de la calle princesa fue todo el mundo quiero que no sepa todo el mundo pero es mi yo que tampoco pero fue el conde de Romanones fueron los reyes historia eugenia y alfonso XIII fue por supuesto toda la junta de gobierno del circo de Villas Artes el Ateneo de Madrid todos en luto de negro los balcones del Ateneo los balcones del circo de Villas Artes fue el rector de la Universidad Central el centro se llevó un coche de caballos también hice el viaje con mi hermana entre lo que fue la casa y el primer cementerio que ustedes han visto y bueno se la llevó un coche de caballos ocho caballos con una tabla de caoba y un crucifijo de marfil y fueron todos los dedeles de todos los sitios los dedeles de la Peñeo el centro también que no lo quiero olvidar Gallego estuvo todo el mundo todas las chicas del taller de encabez ¿se acuerdan? todas fueron a la casa para la gente y las dos todos los obispos allí aparecieron un montón pero fíjense ya sé que acabo hay como unos 3 kilómetros desde la casa de la calle princesa a este este cementerio del sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid que han visto antes y aquí nos sale una clara campo amor gracias a ti que te gusta tanto sale una clara campo amor que observa el cortejo y dice que era campo amor y cuando pudo creerse que un movimiento individual sentido con igual fuerza en todos los espíritus femeninos agroparía automáticamente a las mujeres residentes en Madrid para ofrendar un último homenaje de respeto a la mujer evidentísima no acudió una sola mujer a su sepéreo porque si alguna accedió retirose al verse sola rollendo apariencias de exhibición es de que mujeres en el cortejo fúnebre no fue ningún pues sí yo creo que he demostrado que fue una mujer cristiana desde el principio hasta el final tuvo sus sombras pero las sombras serían para otra muchas gracias bonita y como siempre gracias también con la paciencia con el tema de la informática que nos ha retrasado un poquito la cosa pero bueno siempre hay alguna situación de pregunta de polémica incluso de lo que quieran ustedes se abre el turno siempre cuesta que no sea difícil que no sea difícil bueno yo mientras se deciden quería comentar que no lo he comentado lo traía para ya sé que no te gusta esto de que traiga el librito en pequeño porque son un ochenta pero en grande intensidad que ya has dado las salvas algunas veces y ya lo has presentado de cuando asistió a Salamanca fueron sus cuatro días intensos y no sé si tenemos un poco paciencia y nos cuentas dos o tres cositas de eso pues sobre todo deben pensar que ese viaje ese viaje que no se había estudiado y bueno que el ayuntamiento de Salamanca a través de la fundación ciudad de Cuentula y Saberes pues tuvo a bien publicarme es un libro pequeño efectivamente como dice Fernando tiene noventa páginas yo creo que el libro está agotado y es así crónica de los cuatro días que tenía envidia para la bazán en Salamanca vino el 25 de marzo de 1905 y se marchó el 29 de marzo de 1905 no hay viaje como ese es lo que les puedo decir ahora mismo es impensable poder pensar que personaje podría aparecer ahora en Salamanca hombre y mujer de igual la verdad no está igual que persona si viniera a Salamanca ahora mismo sería recibido como fue recibida Emilia es una cosa completamente fuera de sí no hay se la recibió como ellos dijeron como una estrella una estrella del arte una estrella de la intelectualidad más no se pudo hacer si quiero que sepan que en enero de 1905 el 6 de enero muere José María Gabriel Galán el poeta salmantino que muere de esta peritonitis aguda y muere con 35 años y es verdad que Salamanca quedó en un bruto completo entonces se hacía algo que era muy todas las fuerzas vivas había que juntarse para decidir que se hacía en homenaje a José María Gabriel Galán y que qué dinero se podría obtener y de qué manera para la viuda y tres hijos que dejaba este señor entonces se juntan un sábado y es impensable un sábado en el ayuntamiento el alcalde con los concejales pero también el gobernador civil el gobernador militar por supuesto un amuro que es el rector el presidente de la diputación provincial la cámara de comercio el presidente del casino es que se juntan todos y deciden qué vamos a hacer para homenajear a José María Gabriel Galán en todo lo que se le hizo además de funerir en la catedral y etcétera hay que darle un homenaje con un discurso que esté a la altura de la obra de nuestro gran poeta en quién en quién piensa en Emilia Pablo Galán entonces Emilia vino invitada por todos vino por el ayuntamiento por la universidad por todo por la cámara de comercio fue un viaje absolutamente el libro yo creo que merece la pena para trasladar lo que ha cambiado la vida es impensable porque ahora es yo no puedo tengo que ir a mi suegra me duele una abuela el niño se ha puesto enfermo no cuentes conmigo me duele una paella aquí no me atona no faltó absolutamente no faltó absolutamente nadie y me vas a permitir un desliz pero acabo de entregar el artículo para la revista pasión de este año y va sobre otro viaje de Clara Campoamor en Salamanca ya les digo tienen que leérmelo pues este viaje también estuvo fenomenal por favor pero no es igual no es igual no es igual estuvo muy bien pero no es el de Doña Emilia Doña Emilia fue una cosa sucedió con su medio si ella misma quedó que no quedó impresionada como se la trató no se puede repetir imposible hoy ni el fútbol porque hay una gente que veríamos no sé cómo decir a Doña Emilia fue todo el mundo todo el mundo con absoluta pasión la llevaron la trajeron la llevaron a la flecha porque había que ver el lugar donde se retiraba Fray Luis de León que le dieron comida en el ayuntamiento aclara muy bien pero no es Doña Emilia no es lo mismo y había 20 años de diferencia claro que a favor viene 20 años después pero no es lo mismo Doña Emilia fue una cosa interesante conoció la fama conoció el buen trato conoció el sentirse ella una reina eso es inconcebible esto de Salamanca es impensable se me ocurre la malicia que ya te la he comentado algunas veces en esta época que yo la llamo de decadencia también cultural que quizás que no haya ningún intelectual a esa altura pero sería mucho decir ya sabes lo difícil que es organizar cosas uno se echó a su convenancia o Blancos ahora estamos en el Torres haciendo el 50 Universal y es imposible que las personas se den cuenta de la altura de los clásicos bueno y el discurso de Doña Emilia aquí ese discurso está inédito ese discurso gracias a mi hermana que casi acabamos ciegas porque estaba inédito y se introdujo en el libro pero ese discurso está está en la categoría del discurso de un premio Nobel una mujer que no accede a la universidad es dificilísimo de leer porque hay que tener una cultura superior de hecho la gente que me da bien me dice ya me lo he leído me queda el discurso pero luego no me vuelven a decir no porque el discurso es muy duro pero claro ella vino como diciendo voy a una universidad de tantísimos años yo no voy a quedar inferior a esto y que me pasa en todos los aspectos ese discurso es absolutamente ¿quién se enteraría del discurso? pues uno los profesores de la universidad y cuatro más porque es que es imposible no saben ese discurso y yo creo que ahí ella sí pecó de decir yo tonta no voy a quedar entonces además de reivindicar la obra de Gabriel Garam eso venía por supuesto y lo hace muy bien se lanza luego a toda la historia de la literatura salmantina y castellano-leonesa pero de una manera que eso es imparable pero no se le nota pretenciosidad no, no, no es una situación el propio un amuno a veces se le nota eso no un amuno la ensalzó no sabemos aquí que todo lo pasa esto es un erigma importante porque además hay más cartas en la casa y les tengo que decir que otra de las cartas ella siempre escribía a breves estaba mal de tiempo a lo mejor olvidado mi teléfono le recuerdo mi teléfono 1, 2, 3, 4 y ella ella no hizo así me sorprendió por ejemplo a Emilia se le van a dar homenajes en toda España cuando voy el gran homenaje que se le dan en Madrid tendría que haber estado a la altura de Miguel Miguel no tenía que dar ese discurso de homenaje lo tuvo excepcional Emilia pero un amuno no aparece por más que estudio y reviso no aparece Mariano Benllure nuestro escultor de la soledad se presenta rápidamente en la casa Joaquín Sorolla se presentó todo el mundo en la casa y la prensa lo detallaba no dejaba a uno sin detallar la busqueza hace algo pero no aparece ni ahí ni siquiera los homenajes no dejaba Mariano porque siempre se sospecha si hubo alguna situación romántica que no que es muy difícil no siempre es lo que sale no porque se dejan hablando no no eso va ya nos ha pasado bueno hay alguna pregunta que si no Julita se podría estar aquí mi pregunta es cuando vas a escribir el libro sobre tu hermana mi hermano es lo que te aguanta pero también aprende mucho bueno Ben hay alguna cosa una pregunta perdonadme una cosa porque claro estamos en la estética originaria estamos con Pérez Dago y yo también te voy a vender mi libro y Cálcic menciona una cosa sobre no sé que nombre el 15 un valor de la belleza y has hablado de no no se aparta de la belleza del sentimiento religioso eso es una cosa clave en Santiago Pérez Dago que era dominico que acaba no solo ya diciendo que la belleza es religiosa sino que la visión es belleza no la estética religiosa sino la religión es propia estética y tiene algún texto bueno he mirado por el por los que tenía por aquí recogidos voy a leer uno dice el tema de lo sagrado dice en el fondo hay otro tema un tema con una la metafísica la mística el arte el evangelio existe acaso alguna otra preocupación de fondo ese ese para coger un texto de Santiago que está lleno de decir que el arte es una misma búsqueda de la trascendencia nada más apuntar eso porque me venía un poco al asunto bueno y sin más si no hay ninguna cosa más pues nada más deciros que ahora vamos a tener un bueno tenemos lo de después de estar lo que entregamos siempre estamos también en confianza nos olvidan los protocolos nos olvidan los protocolos de de todas las veces tenemos el el símbolo que entregamos siempre ¿no? bueno es un certificado de la aula cultural que nunca he dado la conferencia y el símbolo que ya muchos los conocéis de los que venís que es el el símbolo hecho en la recta de piedra el símbolo de admiración de apertura de la estética de la emoción ¿eh? con la con la admiración hacia arriba ¿no? sobre todo en el hacia abajo siempre es la de cierre esta es la de apertura y bueno ahí tienes gracias a los que venís a los que venís que sigáis viniendo a las salas que tenís ahí tanto la aula mística como la aula cultural y bueno muchas gracias a todos gracias gracias